Y como le contábamos, si usted pensaba que sólo los pilotos de las unidades eran víctimas de extorsión, se equivoca. Ahora los usuarios también son víctimas de los delincuentes quienes los obligan a pagar cinco quetzales a cambio de no quitarles sus pertenencias. Sabemos las necesidades económicas que existen en Guatemala. Hay algunas personas que desde muy temprano van en busca de su trabajo para poder llevar ese pan de cada día a la casa. Pero hay otras personas que lo único que hacen es extorsionar e intimidar a las personas del transporte colectivo. Y es que conforme pasa el tiempo hay nuevas modalidades de extorsión. Muchos usuarios ahora demandan que personas, estos siendo pandilleros, se suben a las unidades del transporte colectivo y exigen de cinco a diez quetzales a cambio de no despojarlo de sus pertenencias. Y es que a veces no son sólo cinco ni diez. En horas de la tarde, cuando incrementa la demanda por parte de los usuarios, la exigencia va hasta veinte quetzales. De lo contrario, usted tendría que entregar sus pertenencias, incluyendo todo el dinero, teléfonos celulares y otras cosas de más valor. Las denuncias se van incrementando y es que los usuarios demandan que en esta parada, precisamente ya aproximadamente a las diez de la mañana, inician a delinquir los pandilleros. Se colocan en esos teléfonos que usted ve en pantalla, abordan las unidades del transporte colectivo e inician su jornada de extorsión. Inician a recolectar el dinero, uno sube en la parte de adelante y otro en la parte trasera. Recorren aproximadamente un kilómetro, luego abandonan ese bus y abordan otro para hacer la misma mecánica. Muchos de los usuarios pues ya están cansados, que siempre tienen que ir preparados con esos cinco o diez quetzales. Y si no, pues arriesgarse y perderlo todo. Pero imagínese que eso está pasando ahora. ¿Qué pasará cuando se haga efectivo el pago del bono 14? Así que no está de más dar un consejo, amigo televidente. No saque mucho dinero si usted utiliza las unidades del transporte colectivo, porque estos pandilleros están desde muy temprano hasta muy noche, para poder llevar también ellos esa comida a su casa. Sin embargo, lo que se critica aquí es la forma en que lo hacen. Increíble lo que está sucediendo con el transporte en nuestro país, y es que los pilotos se ven obligados a dejar que los pandilleros aborden las unidades del transporte, de lo contrario, ellos pagarían las consecuencias. Si usted no los deja subir, ¿usted tiene alguna repercusión o algún problema con ellos? Sí. ¿Qué pasa? Ah, después lo asaltan a uno. Lo asaltan a uno. O sea, ¿es preferible que ellos suban a exigir de esos cinco a diez quetzales o que asalten el bus? Podría ser, porque de ahí asaltan a todos. Es como que a uno le tiene que dar las cosas, o tal vez no la van a quitar a uno, pero ya solo con la intimidación de decirle a uno con esas cosas, ya uno se siente intimidado. ¿Cuánto le exigen y qué le dicen? Ahora, antes pedían un quetzal, ahora si uno no le da, y ya se mira así amenazante, como que le quieren quitar sus cosas a uno. Uno comienza en las camionetas, ¿verdad? Y cuando subo a ellos, a veces piden un quetzal, hasta dos quetzales, a veces lo obligan a uno, ¿verdad? Ahora hasta cinco quetzales, pero ahí sí no puede ser nada uno, ¿verdad? Eso, y ahí ni se puede bajar, y ahí tienen que darle uno, porque con miedo uno, ¿verdad? Que ahí lo pueden hacer daño a uno, ¿verdad? ¿Ya ha sido intimidada de esa forma por pandilleros en los buses? Sí, muchas veces. ¿Y qué le dicen o qué es lo que piden? De que si no le damos de cinco a diez quetzales, que le quitan el teléfono. Bueno, yo gracias a Dios no cargo teléfono, ¿verdad? Sí, sí, y intimidan a toda la gente. Es molesto eso de que a la gente que trabaja, ellos causen daño, ¿no? Y no va a haber forma de poder sostener eso. Gracias. Bueno, y es que uno se sube en la parte de adelante a exigir entre cinco y diez, y otro va en la parte trasera recolectando ese dinero. Y la amenaza es que si usted no lo da, tiene que entregar todas sus cosas, incluyendo cartera o teléfono. Con imágenes de William Álvarez, reportó Vivian Vázquez.